¿Eres una adicta o adicto a los dramas y ya se acabó todos los dramas habidos y por haber? Entonces quédate porque te mostraré 4 nuevos dramas a estrenarse en agosto. ¡Comencemos! Este nuevo drama nos trae como suceso principal un asesinato. Hong Ji-yeon es una timpanista pero que debido a que sufre de insomnio no recuerda lo que sucedió el día del asesinato. Ella tiene a Jang Jung, quien es un pianista que le ayuda a curar su insomnio llamándola todas las noches. Ambos harán todo lo posible para encontrar la verdad detrás del asesinato. En este caso nuestras protagonistas serán 3 mejores amigas que se encuentran en sus 30s. Wan Hai-yu es la jefa de un equipo de marketing e intenta equilibrar su vida laboral con la personal al ser una madre soltera. Im Ji-yu es una escritora de dramas que cuenta con una personalidad única. Ella es un tanto especial ya que le gusta escribir sus guiones dándoles una cuota de estilo literario. Y por último tenemos a Eun Jung, quien es una directora de documentales y aunque cuenta con una compañía de producción, lo curioso es que ella es la única trabajadora del lugar. Es en ese entonces cuando uno de sus documentales le cambia la vida al volverse popular de la noche a la mañana. Este drama tiene como objeto central a una aplicación, la cual te avisa cuando le gustas a alguien y esta persona se encuentra a 10 metros de ti. Nuestros 3 personajes principales se verán involucrados debido a esta aplicación. Kim Jo-jo es una estudiante secundaria que aparenta ser muy feliz y tener una buena vida, pero en realidad no es así desde la muerte de sus padres. Por otro lado, Wan Su-ho se podría decir que tiene la vida perfecta, es guapo y popular. Sin embargo no es así ya que no goza de la atención de sus padres. Él nota que a su mejor amigo, In Ha-yeon, le gusta Jo-jo. Y para comprobar si ella siente algo por su amigo, la besa. Comenzando así situaciones y sentimientos que los involucrarán a los tres. Este drama está basado en un webtoon que lleva el mismo nombre. Joon Young-woo es un joven que ha vivido toda su vida en el campo, pero esto cambia al conseguir trabajo en Seúl, por lo que se debe mudar. Y es ahí cuando todo se vuelve extraño al tener que compartir departamento con compañeros que a primera vista parecen extraños y sospechosos. Este drama también está basado en un webtoon. ¿Les gustaría que haga un top sobre qué dramas están basados en webtoons? Comentenme en los comentarios. Y esto es todo por el video de hoy. Comentame qué tal te pareció y no te olvides de darle manito arriba. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!